Esto se llama Deporteando con Jorge Carreras Esto es la fiesta de verano, continuamos Esta es la fiesta de verano, cuando son las once de la mañana con cuarenta y dos minutos Mi queridísimo Georgie, ¿cómo andamos? Muy buena mañana Hola, me da gusto saludarte, saludar a toda la afición y a toda la gente que está ahí contigo Yo acá ando bien, es viernes y bueno, pues ya sabes que hay que estar listos ¿Ustedes cómo están? Pues mira, yo medio tristona, yo diría que enojada por el ridículo que está haciéndose En estos encuentros allá en los United, donde se supondría que nosotros tendríamos muchos mejores resultados en esta liga Y sorpresivamente andamos perdiendo, ¿no? Mi queridísimo George Bueno, no te creas, mira, la verdad es que... No, sí, George, no, sí, George A ver, haz una valoración y dime cuántos equipos de la Liga MX están ganando contra los de la MLS Ah, no, 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 a lo que me refiero es que más bien la idea equivocada o de alguna manera fácil era pensar Bueno, pues la MLS no pasa nada, son de Estados Unidos Me parece que por ahí estaba el tema, ¿no? Porque hay que entender dos cosas, Sonia Primero, los equipos del fútbol mexicano tienen tres partidos que empezaron a jugar su liga Y Estados Unidos está en pleno apogeo porque está justo pasadito de la mitad de su calendario futbolístico Es el único país del mundo que juega un calendario que a partir de más o menos de abril, mayo hasta por ahí de septiembre más o menos que cierra ya su temporada regular Entonces ellos están en el pico más alto de lo que es su nivel futbolístico Mientras que los mexicanos todavía están como que terminando de salir de la pretemporada No es excusa, no es pretexto, han jugado muy mal los mexicanos, incluido el pueblo de la Franja por cierto Y la mayoría de ellos han tenido que caer Ya el León ya se clasificó, el Mazatlán ya se clasificó Ayer el América hizo una gran exhibición frente a uno de los equipos que se esperaba que fueran completados Porque es de los que están de líderes en la conferencia Pero las chivas rayadas del Guadalajara, por ejemplo, que se tenían grandes esperanzas Porque habían ganado sus tres primeros partidos en la Liga MX También andaban haciendo el ridículo y si ayer no lo salva el clima Yo creo que hubieran terminado de perder Hoy se van a jugar los 30 minutos que faltan de ese partido Porque ayer la tormenta no lo permitió Pero bueno, pues sí, hay muchas desventajas en este torneo Están jugando de visitantes los mexicanos Están con ese tema de tener menos fútbol en las piernas en este momento que lo que tienen los norteamericanos Pero no es excusa, no es pretexto Están jugando muy mal y están perdiendo casi todos Estamos hablando de que se reanudará, perdón, el Chivas Cincinnati Así es Ok Oye, lo único bueno de ahí, lo único rescatable que yo saco es la aparición de Messi Y esa felicidad que le brota por los poros, ¿eh? Pues sí, mira, a final de cuentas ya lo habíamos platicado en el tema de por qué se iba a Miami Que sentía él que podía ganar al irse a este lugar Y definitivamente yo creo que lo que gana es eso Tranquilidad, paz, armonía Un final de carrera mucho más tranquilo de lo que podría ser el trajín De jugar en Europa o jugar en la misma Argentina En donde seguramente lo iban a presionar y lo iban a querer Y lo iban a ver y lo iban a arrancar la ropa Y bueno, como si fuera un auténtico rockstar En Miami lo dejan en paz, lo dejan ser Lo van a ver al estadio Cuando él lo sacan del partido La gente se va del estadio Que también pasó allí Antier, por cierto Entonces, pero Messi ya había cumplido Porque Messi metió dos goles y una asistencia Entonces, Messi fue, hizo lo que tenía que hacer Y ya cuando lo sacaron La gente se va Pero él también se va muy tranquilo Porque ha cumplido hasta el momento con la expectativa Se entienden a más cosas Lo están cuidando, ¿verdad? Lo están cuidando mucho Porque evidentemente ahorita es la joya de la corona Y por otro lado También se entiende de parte del auditorio De parte de los aficionados Porque en realidad quieren ir a ver a Messi Jugando, ¿no? Claro Sí, 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 definitivamente O sea, pagan el boleto para verlo a él No para ver absolutamente a nadie más Entonces, esa es una realidad El Inter de Miami Que también, por cierto Ya se clasificó a la siguiente ronda De esta copa llamada Leaks Cup Y bueno, pues ahí está Por cierto que además Esta Leaks Cup Anda sacando tapitos al sol Que muchos tenían así como que Guardaditos y ocultos, ¿no? Porque están empezando a salir problemas En los equipos mexicanos Sonia Que yo creo que nadie tenía presupuestados ¿Como cuál? Mira Vamos a poner el ejemplo del Puebla El ejemplo del Puebla Ya se está hablando De que Eduardo Arce Actual entrenador del Puebla Está a punto de perder el trabajo Porque no les ha gustado La La El accionar del equipo No les gusta la actitud De algunos futbolistas Con respecto al entrenador O sea, da la impresión De que los futbolistas No están cómodos con Arce Entonces, ese es uno Pachuca acaba de anunciar Apenas ayer Ya por la noche prácticamente Que su ex arquero titular Oscar Ustari Argentino de 37 años Acaba de rescindir su contrato Porque también se peleó Con el entrenador Dices, bueno Que es la canción, ¿no? Y por otro lado En Cruz Azul Se dice Que si el Tuca Ferretti Llega a quedar eliminado En la primera ronda De este torneo Podría estar Severamente Pendiendo de un hilo En lo que se refiere A su trabajo En este instante Oye, sí Está fortísimo eso Y retomando un poquitito La idea La historia De lo que habíamos platicado Con antelación Respecto a Messi Y la oferta Que se le había dado Por parte de los árabes Para irse a jugar Y que la rechazó Siendo millones Y se le nota Que aunque los números Parecieran mucho más abajo Se nota más cómodo Más feliz Más contento O sea, la sonrisa De él y de su familia En el estadio Es impresionante Y no lo pagan Los millones de pesos Que se tuvieron que cancelar El que también está En el mismo cuadro En los últimos días Es Kylian Mbappé Que también le hicieron Una oferta Multimillonaria Para que se fuera Con los árabes, ¿no? Sí, pero sabes Que el caso de Mbappé Es todavía más fuerte Y más raro, Sonia Por dos razones La primera es porque El Paris Saint Germain Club en donde actualmente Juega Kylian Mbappé Ya le dijo Supuestamente a los árabes Que sí Aunque por ahí Salió una teoría De que esta Supuesta oferta Es más bien Una cortina de humo Para tratar de ver Si pueden forzar La salida De Kylian Mbappé Del Paris Saint Germain Aunque se habló De cantidades muy claras Se habló De que le ofrecían Al Paris Saint Germain Algo así como Doscientos cincuenta O trescientos millones De euros Por llevarse El contrato De Kylian Mbappé Y a Kylian Mbappé Le estarían pagando Por temporada Algo así como Doscientos millones De euros Más Los bonos Más Las ventas De camisetas Más Los patrocinadores Más Todo lo que Involucra Ser Kylian Mbappé Aunque claro Él no está En edad De retiro Kylian Mbappé Está en su auge Más grande Más importante Y lo que Él quiere es Competir Por la UEFA Champions League Entonces se iría Al Real Madrid En últimas Pareciera que Ya hay precio ¿No? Si Parece que Ya hay precio Parece que Están a punto De acordar Un traspaso Con el Real Madrid Lo que pasa Es que el Madrid Lo quería Lo quería gratis Y estaba dispuesto A esperarse un año Para tenerlo Hasta la siguiente temporada Pero que llegara gratis Porque Hay que decirlo Sonia Pagar un traspaso Del tamaño de Kylian Mbappé Pues no No cualquier club Si no es que Ningún club del mundo Puede estar pagando Esos precios O sea El Madrid podría irse Hasta casi la quiebra Si es que Verdaderamente Llega A un acuerdo Por el París Con el París Saint Germain Aunque Parece que Habría marcas Patrocinadoras Involucradas Algo similar Como lo que fue El traspaso De Messi A la MLS Es decir Que haya alguno Que otro Que esté por ahí Ayudando al Real Madrid Para completar El traspaso Y tener ese dinero Ahora No sé No sé si hay algún Contexto de fondo Del por qué Pareciera que el PSG Le hace el feo A Kylian Mira Hay dos contextos De fondo Muy importantes La primera vez No es la primera vez Que se habla De que los tratos En el París Saint Germain No son muy buenos Que digamos Para con sus futbolistas Ya se ha venido Diciendo En anteriores ocasiones Que cuando se va A terminar un contrato Y el PSG Te ofrece una renovación Normalmente Si no la firmas Prácticamente Firmaste tu sentencia De muerte Con ellos Y hay dos casos Muy claros Un jugador Que se llama Rabiot Y el otro Se llama Berratti Que cuando no firmaron La extensión De contrato A los dos Los mandaron A la tribuna Durante varios partidos Hasta que finalmente Accedieron a firmar La renovación Y posteriormente Ya fueron negociados Para ser vendidos Fuera del club Pero en su momento Cuando no firmaban Una extensión De contrato Es similar A lo que le están Haciendo a Mbappé A Mbappé Ni siquiera Se lo llevaron A la gira Por el Medio Oriente Imagínate La cantidad De dinero Que pierde El propio París Saint Germain Porque hay que Recordarlo Esto es Similar a lo que Pasaba Cuando estaba Pelé En el Santos De Brasil Hace muchísimos años Cuando el Santos Salía a jugar Al extranjero Cobraba Una cuota Para jugar Con Pelé Y otra cuota Para jugar Sin Pelé Entonces El París Saint Germain Va a cobrar Una cuota Por ir a jugar Al Medio Oriente Pero va a ser menor Porque no va A Kille En Mbappé Con ellos Tremendo este asunto De que no importa Qué profesión tengas Hasta qué nivel Has llegado De todas maneras Las empresas Pueden llegar A hacerte Un moving Laboral Porque de verdad Es desgastante Lo que les hacen También a los futbolistas O a cualquiera Que tú me digas Y en este contexto También darnos cuenta De que Killean También quiere sentirse A gusto Y no se quiere ir Con los árabes Entonces puede ser Millonaria la oferta Pero si no vas A ser feliz Si no vas A disfrutar Si no te van A hacer sentir Cómodo La cifra Es lo de menos Y ha rechazado Según los medios Internacionales Una cantidad Estratosférica Lo que llevaría A Killean Mbappé A que se fuera Al Real Madrid Pero todavía No termina De cuajar Justamente El asunto De los dineros Y ese es el tema El tema monetario Es lo que todavía No está cerrado Y parece que Es cuestión de horas Tal vez de días Para que Killean Mbappé Finalmente recale En donde pues Todo mundo Dicen que lo quiere ver Que es el Real Madrid Y ya que estamos Muy internacionales Cuéntame Que está pasando En las últimas horas Con Checo Pérez Que se la ha visto Complicada Se la ha visto difícil Y yo siempre malpensando Siempre malpensando Que algo le hacen A sus unidades Y por algo No ha cuajado Ahí en la fórmula Uno después De haber llegado Hasta un primer lugar Me lo hicieron Bajar de rebote Bueno habrá que recordar Sonia Que si ha sufrido En gran parte De este cierre De la primera mitad De temporada Y le ha costado Ha tenido algunos accidentes Ha tenido algunos detalles Con el automóvil Pero el propio Checo Ha dicho Que son cuestiones Que pasan De alguna manera Pues con cierta frecuencia Que él no piensa mal ¿No? Él dice que no pasa Absolutamente nada Y que ya está listo Para arrancar la segunda parte De la temporada De la Fórmula 1 Para volverse a colocar Ahí peleando con Max Verstappen Lo que sería El liderato De el Campeonato de pilotos Hay que recordar Que apenas la semana pasada Checo Pérez Checo Pérez Tuvo un gran regreso Para terminar Tercer lugar De la carrera Después de que En la prueba Número 1 Había chocado Entonces Bueno pues Ahí está Checo Demostrando una vez más Que capacidad Como piloto La tiene Y al final Pues da la impresión De que Ya lo hemos hablado Lo hemos dicho Muchas veces Yo no sé Si el equipo Le está jugando algo Ahí medio chueco Pero bueno Checo Pérez Ha demostrado Que a pesar de todo Y contra todo Ahí está Y sigue peleando Y sigue haciendo Muy buenas carreras Pues Checo No va a salir a decir Me están haciendo un algo Porque es como Echarte encima ¿No? A este Justamente A su empresa Pero de fin Pero sí Sí se sí Si piensa uno mal Por ciertas circunstancias Que están como muy extrañas Respecto a sus unidades Lo que sí es que Este fin de semana Si no mal estoy El domingo Arrancará en segundo En la GP De Bélgica En este dos mil veintitrés ¿Cierto? Faltan dos pruebas Clasificatorias Pero sí ha tenido Una buena Un buen arranque Un buen inicio Empezó en quinto Luego posteriormente Ya estaba En segunda posición Vamos a ver Porque me parece Que mañana Falta una prueba más Pero Checo Podría tener Un buen lugar En la parrilla de salida A comparación Sobre todo De los últimos Grandes premios En donde ha arrancado En décimo En décimo quinto Arrancó en décimo octavo También en una Entonces Parece que ya Al menos en las Clasificatorias Les ha ido bien Y mira que es una Una rodada Bastante complicada La del gran premio Que se viene A continuación A la fórmula uno Porque el trazado De lo que es el circuito Pues no es No es nada sencillo Bueno ojalá Porque creo que ya Esta es la última La última ronda Y se iría de vacaciones ¿No? Como que ya terminaría La primera mitad del año De todas sus carreras Este y si merece un descansito Sobre todo emocional Si efectivamente Como bien lo comentas Estará participando En ese 30 de julio En el gran premio De Bélgica Y después de eso No habrá carrera Hasta el próximo 27 de agosto Cuando se venga El gran premio De los Países Bajos Son prácticamente Como dos semanas Dos semanas Y piquito Lo que tendrá ahí En descanso Entre comillas ¿No? Oye parece artista En gira mundial Poco va a deber A su familia Checo Pérez La verdad Si Si efectivamente Tendrá que Hacer espacio Para todo Pero también Para seguir Físicamente Y mentalmente Preparado Para lo que será El cierre de la temporada ¿No? Mi queridísimo Jorge Siempre es un placer Hacer este resumen De lo más importante A nivel nacional Internacional Y también en local Hoy la verdad Nos faltó un poquito De lo local Pero si hablamos De que Arce Está en la cuerda floja Veremos que viene Para el Puebla Mi queridísimo George Redes sociales Y la próxima semana Tenemos una cita Ya nos quedan A más dos fines de semana Para cerrar La temporada de verano Y regresamos El próximo 28 de agosto Con Súbele a tu radio Temporada número 5 Donde Jorge Carreras Por supuesto Que ya es parte De la familia De La Romántica Estará colaborando Con nosotros Como siempre Jorge Tus redes Sí, claro Les recuerdo Mis redes sociales Pero también Les recuerdo A las amantes Del deporte de Puebla Que va a haber Partidos de Pericos Viernes, sábado y domingo Y hoy juega La selección mexicana De básquetbol De básquetbol En el gimnasio Miguel Hidalgo Más guión bajo Y en Facebook Y en Facebook Como Jorge Carreras Ahí estamos A la orden Y pendientes Y ya sabes Sonia Que siempre Siempre estaremos dispuestos Me encanta Te mando un abrazo Mi queridísimo George Agradecidísimos contigo Por el apoyo siempre Y nos checamos El próximo viernes Con más del mundo De los deportes También en verano 11.59 Ya a las 12 Nos vamos a una pausa Volvemos con más De esta todavía La temporada de verano